En el auditorio de la parroquia del barrio Parnasa ha tenido lugar este viernes la graduación de madres comunitarias y de niños como cívicos de la institución. El responsable de esta formación habló para enlace de noticias sobre este hecho. Estas personas se van a graduar como promotores en convivencia ciudadana, los niños, las cívicas, pues se gradúan como cívicos infantiles, donde después de esta graduación ellos lo que van a hacer un apoyo más para la comunidad de Barranca Bermeja, ya que ellos van a participar en actividades con la Policía Nacional, en recuperación de parques, en actividades sociales. Todo esto es con esta finalidad de que estas personas nos colaboren, colaboren a la comunidad de la Policía Nacional. Estas personas ahora servirán en sus comunidades acompañando a la policía en labores comunitarias. Todo el año se están abriendo convocatorias, todo el año se están haciendo cursos. Bienvenidos también todos los niños que quieran pertenecer al programa cívica infantil y juvenil. Es decir, no que se comuniquen con nosotros, pueden bajar a la estación de policía de Barranca Bermeja o en el comando de departamento les pueden dar información para que ustedes hagan parte de esos programas tan bonitos que tiene la Policía Nacional. Durante el presente año seguirán estos procesos de formación cívica por parte de la Policía Nacional. Gracias. Gracias.